Volverlo a empujar hacia su vocación. Claro. Es lo que te has preguntado. Entonces, este, no, es que yo me empiezo a dar cuenta de que ahí algo está sucediendo y yo no quiero que él pierda su vocación. Hay una relación edípica. Padre que es un terco, ¿me entiendes? Le está indilgando todo el tiempo el rollo de que si no está seguro de su vocación que puede renunciar a ella y que puede tener una vida porque es un hombre lindo, digo, aparte, finalmente lo educamos muy bien. Pero yo siempre quise que fuera sacerdote. Luego ya sabrán mis razones para saber. Sí, hay muchas de la parábola. A través de mis dos. Sí, sí. Y hay una relación edípica, decía, ¿no? Sí, claro. Y fija con Dani que todos tus papeles que últimamente has desempeñado, aunque digan que son la villana y la mala y todo, se han sido bien diferentes. No, porque Victoria no era mala. Leti tampoco era mala de las ideas del amor. Victoria es horrible. No, por ejemplo, la mamá de Manantial. Margarita, la pobre Margarita que creó y hasta le violó el majo ese. Y luego Doña Juana. ¿Qué le pasa al majo de tu vida ese? Y luego Doña Juana también era... Doña Juana, bueno, lo que pasa es que Doña Juana era una mujer muy ambiciosa y quería fuerza que el hijo, el condenado de su hijo, fuera conde. Claro. Lo hace por ambición, por una equivocación de juventud. Era otra cosa. Esta mujer sí es mucho más compleja. Pero a ver si estamos de acuerdo. Para un actor es muy jugoso hacer un lector. Claro. La verdad es que hay que reconocer que el actor que tiene la posibilidad de encarar un personaje con maldad, tiene una cantidad de licencias que es padrísimo. O sea, por ejemplo, el personaje de Daniela es un personaje muy fuerte. A ver, no... Hay que tomar con pisa lo que voy a decir. Pero una cosa es... Pero una cosa es que esté Daniela Romo, o sea, Bernarda en la historia y otras cosas que no esté. O sea, es muy, muy fuerte cuando el malvado o el villano, y está bien interpretado, obviamente, para un actor es muy jugoso. Es muy valioso. Ir cambiando las vidas. Ir así. Porque las cosas que hace Bernarda son las que cambian las vidas y desapan toda la historia. Claro. Entonces, todo lo que va pasando es porque yo hago algo. Alguna buena. Yo cuando... Perdón que te interrumpa. Yo cuando hablas de otros personajes, cuando dicen Montecristo, no lo voy a negar que es un personaje que... Muy bueno. Al cual estoy muy agradecido al personaje. Y a la emisora me hizo popular y me hizo conocido en México. Con lo cual agradezco. Era un personaje sediento de venganza. Sí. Entonces era muy atractivo. Eso era lo que me gustaba. No era inmaculado. Pero tú vas a ser inmaculado. Ya te lo digo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero bueno, pero por supuesto lleva un conflicto este muy, muy... Porque la iglesia lo absuelve, lo perdona. Pero ellos se perdonan. Claro. Ese es el tema. Ahí está el tema. Y vamos a ver cuando se entere la mamá. Cuando él se entere que la mamá tiene mucho que ver con eso. Y vas a perdonarla porque es tu madre. No, pero no sabes que tienes una hija. Pero... No lo sabes. Lleva un prontuario, ¿no? Sí. No, no, no lo sé. Pero digo, cuando lo sepa, este, ahí el tema no. No, no, no. Ay, pero ojalá de veras, este, levante el mismo entusiasmo con el que todos nosotros... Ya viste a William, ya viste a Maite, eh, Victoria también está entusiasmadísima. Y por otra parte, Doña Carmen Salinas y Cuauhtémoc Blanco. Y todo el mundo está entusiasmado. Todos tenemos un entusiasmo, los nervios del día de hoy, de que ojalá la gente nos reciba con su corazón. Que están viendo una telenovela que ya va hacia el final, pero ya están como acostumbrados. No se vuelve parte tuya, de tu rutina, etcétera. Y ahora venimos a irrumpir nosotros con otra cosa, que es absolutamente diferente. Pero hay, estoy yo, yo estoy muy contenta porque hay un ambiente hermoso y como decía Diego, te digo yo, la empatía con él porque son las cosas más difíciles y las más cercanas, las más próximas a mí. Imagínate, todo es mi hijo. Y las demás son para mí como gente que me da repeluz. Entonces, pero, fíjate, yo con Vicky, que nos conocemos desde que íbamos en el Andrés Soler, nunca hemos trabajado juntas, es la primera vez, y nos la pasamos carcajeadas. Y me dije, ya, esto no va a ser posible porque nos reímos mucho. Bueno, contigo es muy difícil trabajar, porque todos se ríen mucho. Bueno, es que a mí me toca hacer unas cosas terribles y ya saben que yo soy la rampey en los number one que exiguen. No, sí, para el fin. No, para no ser el equipo técnico, los empieza a hacer bailar, o sea, es una cosa... El otro día, imagínate, tengo una escena con la pobre Maricruz, de mis amores, mamá de los Vichir, que ha sido mi madre en dos telenovelas. Pero imagínate que la, además físicamente agresiva yo con ella, entonces la agarro de las dos manos y la empiezo a hacer que se arrodille a jurarme en la cruz que no va a decir nada de lo que ella sabe, Porque ella sabe la verdad Y entonces estábamos en el ensayo Entonces la empiezo a presionar Le dije, mamita, te lo voy a hacer Nada más en la mano Para que tú sientas y tú te vayas hincando No te quiero yo Que te des unos rodillazos ahí Y entonces la empiezo a hincar Le digo, ¡júramelo! Pero hay unos gritos, era una cosa Y estábamos en el ensayo Y de repente ya va la otra Se arrodilla y empieza Y voltea a ver así Lo juro, lo juro Y empiezo yo, ¡juro! Lo juro, lo juro Digo, ¿qué vas a hacer, no? Porque no da tormento de hacerle eso Ella sabe que tiene ahí una cosa muy profunda Para romper un poquito Porque ya estaba la pobre nerviosa Y los otros nerviosos De que si le tenían que poner un cojín Y dije, ahorita todo nos va a salir bien Lo vamos a hacer bien Pero hay que de repente Momentos en que hay que romper Esa tensión Para que todo el mundo funcione mejor Y ha sido maravilloso Porque yo siento que todos vamos fluyendo muy bien Grabamos en muchos lugares separados Y cuando estamos juntos Todo es alegría Y con Diego me gusta mucho Porque él es como yo Es estudioso Es tal Y concentrarnos en las escenas Que hemos tenido cosas Para probar de distintas maneras Además ese chance hemos tenido Maravilloso de poder intentar Porque a veces se ve Él no puede reaccionar conmigo De ciertas maneras Porque primero es un hombre de Dios Y es un sacerdote Y yo claro Pues me vuelvo loca Cuando él me mira Así cantito feo Que nunca me mira Y me da diferentes énfasis Al momento para Sí, claro Mover las emociones De los personajes Exacto Es que es muy difícil Es muy difícil Esa parte de los dos Perdón Mario Si me vas a hacer una pregunta No, quería decir Que cada compromiso Porque de verdad Hay mucha dignidad Hacia lo que uno está haciendo Entonces ¿Te puede gustar o no? O sea La neta es que el público Puede decir ¿Me gustó? ¿No me gustó? Y es así Pero que hay mucha dignidad Hay mucha profesionalidad Delante y detrás de cámara Que la verdad Yo me siento muy No sé Orgulloso Y además agradecido De formar parte De esta familia Y Chava Que es la cabeza De la producción Es un encanto Es podrésemos Chava Yo Quiero presumir Porque le digo a Maxi No sabes Fíjate que Daniel Nunca había trabajado Con la producción De Chava Nunca Y ahorita me dicen Mario No sabes Qué delicia Es trabajar Con esta familia Bueno La mamma Ojalá Todas fueran No llega Nos deja Así Con De buenas De que llega De buena Aparte Pero Llega Este cene De así De asado Lleva la continuidad El vestuario Pero eso es un profesional Bueno Claro Me parece que entonces Empezamos a distorsionar Lo que es ser un profesional Lo que no es ser un profesional No quiero minimizar Lo que está haciendo Daniela Pero quiero decir Entonces profesional Tiene que ser así Aparte de la escuela Ya que nos están guiando Este Es eso Es estar Comprometido con el trabajo Y este Y en lo que estás No en salen otra cosa Y Dani se compromete Al cien por ciento Ya cuando iba a ser Doña José Fortís De Domínguez Ya andaba de su chunguito Y Mis cosas Es que Es como que Meterte al personaje Siempre se los he dicho Para mí es un privilegio Hacer Lo que me da La plenitud Como persona Sí Me da una plenitud En todos los sentidos Es un orgasmo Por eso Pues muchas gracias Ay te bendigo mamá Por lo que acabas de decir Ay gracias Pero conté que lo dije delante Les agradezco muchísimo Que eres de todo aquí Dani querida Muchas suertes Gracias Es gusto No se pierdan No de quince de la noche Más tarde Estamos hoy en el canal Dos empezando con Triunfo del amor Triunfo del amor Vamos a comerciales Regresamos Te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Sin Dis Al Cons